¿Quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? Mira el tamaño de esos pe... Lo siento, es que... ¿Me excité? Díganme que no. El que tenga huevos, que me diga que no. ¿Esto se pondrá bueno? Emocionante. ¡Wow, wow, 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 wow! Bájale un poco a tu intensidad. Oye, qué rico, oye, oye. Yo quiero lo mismo que ella. ¿Quién quisiera ser Pancho para dejarte el culo y na... Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Sí. ¿En serio? ¿Qué mujer tan luchona, eh? Ya me dieron ganas de casarme. Por cuarta vez. Bueno, debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo. Y mientras tanto, el mujerón de esta historia... Ok, quizás tengas un punto. Pero... Maldita sea, Matt, te juro por Dios que si no lo haces con ella, ¡me suicidaré! ¿Qué? Matt, por favor, por favor, Matt, hazlo con ella por mí, ¡por mí! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿qué está pasando? ¡Ay, no! Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Eh... A ver, a ver cómo... ¿Cómo afrontamos esto? ¿Qué? 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 Bueno, esa doctorcita se parece mucho a la tía May de Spiderman, ¿no? Ay, estaba bien bellísima. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! Ahí va a venir la batalla final ya Ahí ya va a llegar ya ¡Señor, no te adelantes! ¡Wow! ¡Eso fue intenso! ¡Hikari to yami no maji hiya! ¡Nanda te anta que cono atas no jama o seretando! ¿En serio quieres saber? Me muero por saber Así se habla Ya lo oyeron Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Mira ese potencial No es buen momento, Milhouse ¡Jamás es un buen momento! ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¿Cómo verga se mata esa mierda? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí? Por favor ¿Pero qué ha pasado? Volveremos a ver a Eva Sería una lástima que ya no veamos a una chuleta de esa calidad de ese corte ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De qué estás hablando, Alan? Sí, sí, obvio Obvio Lo que sea Interesante Interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¡Ay, delicioso! Confirmamos el delicioso ¿Lo estamos confirmando o no? Y mientras tanto Los villanos de esta historia ¡Qué decepción, eh! Yo sí quería que alguien le metiera Al menos un navajazo al güey ese Lo tomaré Va Acepta el final Pero me ofende muchísimo De 10 derrota en Tomaitos Va a tener 9 derrota en Tomaitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!